Tiene premio, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, no la tiene, no la tiene. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene, compadre? Se lleva la botella, se lleva su refresco, el tres de espadas. Tres de espadas a la una. Tres de espadas a los dos. Tres de espadas. Que pase, compadre, que pase. Que pase, güero, que pase. Tres de espadas. Tiene botella. Primer paquete, ahí está. Tres de espadas. Que pase por su premio. Que pase, compadre, echamos otra más. Otra, otra, otra. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vamos a ver, muchachos, en lo que preparamos el toro, en lo que viene apoyado con el premio, a relación de las personas que apoyaron para realizar la fiesta patronal 2023, en honor a nuestro santo patrón, a Sebastián Mártir. Arquitectos, arquitectos Amaya, señor Francisco Clemente y el señor Jorge Osorio, apoyaron con el pago del sonido de los días 17, 18 y 19, que estuvo en los programas sociales con la cantidad de 6 mil pesos, Joel Hernández apoyó con 3 mil 500, Raúl Martínez Loyola apoyó con 9 mil pesos, para el pago de una banda, para el recorrido de la calenda del día 17 de enero, Merlín Martínez Hernández apoyó con 3 mil pesos, Javier Martínez apoyó con 5 mil 700, Mónica Vázquez apoyó con 4 mil 900, Miguel Martínez Bazán apoyó con mil pesos, grupo encabezado por el señor Jonathan Herrera, donó una caja y media de tequila, para el recorrido de la calenda del día 17 de enero, atentamente a la autoridad municipal, así que a los que acabo de mencionar, fuerte el aplauso, fuerte la diana, a los que acabo de mencionar compadre, porque ahorita tengo más, ahorita tengo más, ahorita tengo más. Ahora compadre, relación de los amigos, de los jóvenes del barrio de San José, que dieron el apoyo económico para el pago del jaripeo, del día 20 de enero de 2023, José Omar del Pilar Méndez apoyó con mil pesos, Gerardo Reyes Leal mil pesos, Juan Reyes Leas con mil pesos, Joel Reyes Loginos mil pesos, 100 dólares, Isaías Junior del Pilar Martínez, 100 dólares, Javier Nery, 100 dólares, Paviola de la Cruz Flores, y Carlos Andelmo Vargas, Ciudadanos Radicados de Guajuapan apoyaron con 3 mil pesos, en un total, nos dio en pesos mexicanos, de 11 mil 616 pesos, fuerte los aplausos, ¿Sí, señor? ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Esta es la feria! ¡Se viene, se viene, se viene, se viene! ¡Se viene, se 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, compadre! ¡Eric López! ¡Esta es la tremenda motosierra de Bojolotlán, compadre! ¡Y que se venga el representante de los hermanos de la Regana, Rancho La Herencia, Santiago Tamazola, Toro y Ginete! ¡Merecen el aplauso de todo Sapo! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Mire, caballero! Yo quiero... Yo quiero que se oiga más fuerte el aplauso para Eric. ¡Más fuerte el aplauso para Motosierra! En la pasada Feria de Vista Hermosa, en la pasada Feria de Vista Hermosa, un toro lo llegó a tomar, lo pisoteó, lo hizo como quiso. Aquí están las huellas de la batalla, quince puntadas en la cabeza, y hoy decía, compadre, así como vengo, así le voy a montar a la raza de Sapo. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vámonos, compadre! ¡Qué bárbaro, compadre! Y viene otro torazo, compadre, y viene otro torazo de rancho quejoncito se llama el H1 para la potranca de Santana. ¡Más fuerte el aplauso! ¡MO sigue a mi amigos! ¡Sale el pueblo, quejierme! ¡Más fuerte, hum, polvo, preniere! ¡Más fuerte, hum! ¡Más fuerte, hum, polvo, preniere! ¡Gradle, hum, polvo! ¡Gradle, hum! ¡Sale el puerto, hum! ¡Más fuerte, hum! Madre, no habrá muchas despedidas, pero ¿cómo estás? Tenemos ya jugados diferentes partes de la República Mexicana. Hoy juega, pase gente y con su gente, Rancho el Cajoncito. Sí, señor. La petranca de Santana de los dos. Vamos a ver, muchachos. Prende la cámara, prende el celular. De este lado, deja la moneda. ¡Vamos a puzarnos, estamos rosalizados! ¡Rosalita lo prepara de esta moneda, un señor del H1! ¡Que se agarre la puerta, la puerta mexicana! ¡Se va, se prenda, se va, se prenda! ¡Épale, épale, compadre! ¡Épale! ¡Mirá! 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 ¡Diosito santo, qué bonito, qué bonito, compadre! ¡Qué bonito! ¡Señores, señores! ¡Esto es jugar jalipeo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bien, de rácele, juanito, compadre! ¡Jálalo, pégalo, jálalo! ¡Jálalo, pégalo, jálalo, jálalo! ¡Ahí vamos al guinote! ¡Aguántame, compa, aguántame! Sí, ya casi, casi lo entierra Casi, casi lo entierra Está un poco noqueado, sanguírando de la nariz En la frente, tiene un putazo Pero el aplauso de ustedes ¡Es la vitamina de los cinetes! ¡El aplauso de ustedes! ¡Es la vitamina! ¡Levanten la cara, mijo! Porque lo tiró un buen toro ¡Vámonos! ¡Rancho, los juanitos, compadre! ¡Me hacemos! ¡Échenme un aplauso! ¡Para San Sebastián Mártir! ¡Venga el aplauso, venga el aplauso! ¡Venga la diana, mijo! ¡Vamos! Hola, compadre, vamos a ver El comité por allá, compadre Vamos a ver los diferentes El comité de la escuela El comité del jardín de niños Por ahí, sirviendo la cerveza Señoras y señores En la cámara Ahí está Cristóbal Colón ¡Vámonos, compadre! ¡Vámonos a la monta! ¡Aventurera! ¡Márqueles! ¡Márqueles! ¡Sí, señor! ¡Vámonos, compadre! ¡Vámonos, compadre! ¡Gery, Gery, Gery López! ¡La motosierra de abajo! ¡Sí, señor! ¡Felices, muchachos! ¡Estoy listos! ¡Está metido en la buena persona! ¡Nadie metió en la mano! ¡Está listos! ¡Ya se metió en la mano! ¡En la cocina! ¡Está diferente! ¡Felices! ¡Eh, no! ¡En la cocina! ¡Vámonos, no! ¡En la cocina! 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 ¡Ya se fue! El jinete sentía que llegaba a tocar el cielo con esos limones que le da al toro señor de los cielos, mijo, que bárbaro que bárbaro muchacho, que bárbaro que bonito y a la gente que hoy está en esta plaza de toros le está gustando el evento el aplauso el aplauso, si le está gustando el jaripeo, si le está gustando y señor miren nomás ahí compadre después del señor de los cielos de rancho de los juanitos saludos a toda la gente que nos visita de chila ¿dónde está la gente de chila? no vinieron a los amigos de San Isidro Puebla San Isidro Rancho Saravia brilla por la ausencia San Miguel Ixitlán anda compadre San Patitlán, palmas vino o no eso saludos a todos ustedes también a todos los paisanos que radican en la unidad americana vayan saludos para ellos vamos a pagar ese temita suena y dice así a los saludos para Primo Tavo que te quise mucho las malas de Barlo que te quise mucho las malas de Barlo y que mi cariño no sonrisa más que te quise mucho las malas de Barlo que te quise mucho las malas de Barlo un pro Restor Wat tan por un que te quise mucho las malas de Barlo Con la espalda de un testigo Y quién sabe cuándo te podré olvidar Releccionado estaba yo contigo Cómo fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo fui confiado desde la calle Y aquí estoy traicionada De haber sabido qué es lo que quería Pero estaba otra Ahí por la frente bailadora de esta noche Solo sufrimiento, descansar mi vida Este gran deseo lo haré borrar Después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar ¡Vámonos de la boca! 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 Como fui tan ciego para no entender Que era una criatura lo que tú buscabas Y yo fui confiando en la calle Vamos a la manta, vamos a la manta muchachos Hoy la palomilla que comanda Erick López, Peñalosa ¡Vámonos, compadres! ¡Estoy listo! En la barra tenemos cerveza, refresco, agua, tequila, cigarros ¡Viva la barra! ¡Fuerta, fuerte, fuerte! ¡Lista! ¡Fuerta la liga! ¡Fuerta la vuelta! 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 ¡Quítasele! ¡Váyanla! ¡Métasele! 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 ¡Alegres, gente! ¡Agua, flaco! ¡Agua, flaco! ¡Agua, flaco! ¡Porque este toro es como las mujeres! ¡Cuando ya están hartos de uno, lo mandan a la chingada! ¡Hijo de mi vida, que barbaro! ¡Que barbaro! ¡Señoras y señores! ¡Que barbaro! ¡Simple y sencillamente! ¡Parepeo! ¡De muchos quilates! ¡De muchos quilates! ¡Faltan cartas! ¡Faltan cartas! ¡A ese toro le llaman el rey sin corona! ¡Se llama el tizache! ¡Porque dicen unos que debió haber ganado un torneo allá! ¡Allá! ¡Muy lejos! ¡Allá en Santa Rosa, compadre! ¡Sí! ¡Te lo llegaste! ¡Te lo quitó por allá mi papayacito! ¡Así que! ¡Chalo, Juan, lo vamos a dedicar a este! ¡La jugada de este para estar dando! ¡Eso! ¡Y dónde está la raza de Zapotitlapana! ¡Qué bonita se ve ya! ¡Me dijo que la miré! ¡Y me sonrió! ¡Le gusté! ¡Me gustó! ¡Esta copa hijo! ¡En mi corazón! ¡Y a hacerla feliz! ¡Eso es Dios que quiera! ¡Viva su corazón! ¡Yo tendré que quitarla mi amor! ¡Que déjame vos! ¡Pero la antigüita bonita! ¡A la antigüita! ¡Seré una torreza! ¡Fuerza y cantita! ¡Tengo mucho amor! ¡Va a tirar mi patita! ¡Pero la antigüita bonita! ¡A la antigüita! ¡Eso es Dios que quiere! ¡Eso es Dios que quiere! ¡Eso es Dios que quiere! ¡Eso es Dios que quiera! ¡Eso es Dios que quiere tenerla! 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 ¡A la antigüita bonita! ¡Eso es Dios que quiere tenerla! ¡Suscríbete al canal! Jovelo, Jovelo... Jovelo, Jovelo, Jovelo Jovelo en esos lágros ¡Hola! ¡Acha! ¡Cámonos! ¡Cámonos, cámonos, cámonos! ¡Bien aplauso, señores y señores! ¡Bien aplauso! ¡Bien aplauso! ¡Ajá, compadre! Bueno pues este... Este toro, compadre, este toro... Pues se me hace que hoy se le dieron las vueltas, pero... ¡Venganse, potro! ¡Venganse, potro! ¡Venganse, potro! Allá mi payasito Le metió la pinche nariz Los dientes y todo lo que traía Una patadona que le dio a mi payasito Véngase compadre Chalo Véngase Chalo Véngase cajoncito compadre Nadie es profeta en su tierra Pero el paisano se merece el aplauso El potro de Santana de igual manera Que bárbaro, que bárbaro Que jugadón, que jugada compadre Aunque el toro se eliminara un poquito las vueltas A lo mejor las guarda para el primer viernes Eso es todo Vamos compadre vamos a hacer una breve pausa En lo que la coneja manda por allá mi tequila Señores señores antes que nada buenas noches Tengan todos y cada uno de ustedes Si les quiero pedir un fuerte aplauso pero no para mi Sino para la persona que nos permitió un día más de vida En este hermoso mundo Fuerte el aplauso para nuestro padre Dios Fuerte el aplauso que se haga bonito el aplauso mi raza Esa chingera que bonito chingera Esa es la gente que me gusta Mira te voy a pedir un favor Estás aquí diviértete Vienes enojado, vienes estresado Quédate en tu casa Quédate en tu recámara Tápate con una sábana Echate un pedo y ahójate solo Aclaro pedo no es grosería ¿Ok? Pedo es el suspiro de una nalga enamorada Anunciando la llegada de su hermana a la cagada Digo porque hay diferentes tipos de pedo ¿A poco no? Por ejemplo ¿Cómo sería el pedo de un niño? El pedo de un niño se oye más o menos así de El de una señorita Apretadito el pedo Se oye más o menos así de Hasta el pedo sale así mira El pedo de una señora El pedo de mi suegra Ese está cabrón El de mi suegra se oye más o menos así de Agarra Termina esto y me dice Soy monra El pedo de un abuelito Esos que no se oyen pero como arden hasta los ojos Por ejemplo el pedo de una chica fresa El pedo de una chica fresa ya no se oye así de No El de una chica fresa es así de Uff Esas fresas que sienten que sus pedos le huelen a fabuloso ¿Cómo no? ¿Cómo te das cuenta que la chava se siente fresa? Por la forma de caminar Caminan como méndigo dinosaurio Poco no Imagínate la chava Está toda flaca Usa mayones pegados No tiene culito Usa unas zapatillas de este tamaño No sabe caminar ¿Y cómo va la pendeja? Chingue su madre Señoras y señores Antes que nada Ver que se haga bien fuerte El grito de las mujeres No hombre Mujeres están más aguadas que las nalgas de mi suegra Chéquense mujeres El grito poderoso de los hombres Ahora ¿Cuándo? No hay doctor nombre Cuando diga el grito de los hombres Todos los hombres le hacemos Uh, 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 uh ¿Ok? A ver que se haga bien fuerte El grito de las mujeres Chéquense mujeres El grito poderoso de los hombres Pregunto yo ¿Quién creen que sea el más chingón De los hombres o las mujeres? ¿Quién es más trabajador? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién es más sincero? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién es más infiel? ¿El hombre o la mujer? Giches viejas Por eso caen gordas Que lo juro Fíjense Las mujeres tienen tres F Igual que los hombres F de los hombres Feo Fuerte Y la más importante Fiel Ay, si no les tocó No es mi pedo, hija F de la mujer Fea Fodonda Y metiche No trae F Pero ahí estás de metiche ¿Ya ves? Señores, señores Antes que nada Levanten la mano ¿Quién no es de aquí De este bonito lugar? Tenemos gente que no sabe De por acá A ver, ¿de aquel lado El amigo de la sudadera blanca? ¿De dónde, papi? ¿Del Estado de México? No te vayas a robar nada Tenemos todo contado, güey Ah, cierto Bienvenido, amigo Del Estado de México ¿Qué parte del Estado? Atizapán de Saosa Bienvenido, mi hermano ¿Alguien más Que no sabe por acá? Levánteme la mano ¿Algún otro extranjero Que no sabe aquí? ¿De dónde, amiga? Tú, la que se está buscando ¿De dónde, hija? También de Atizapán Eso, chingado ¿Quién más? El amigo del sombrero ¿De dónde, amiga? ¿De dónde, amiga? De Sinaloa De Sinaloa Bienvenida ¿De dónde, papi? Ecatepec ¿Te gusta este lugar? ¿Te gusta este lugar? Sí Más te vale Si no, ahorita te quemamos, güey ¿Alguien más que no sabe? Por acá Levánteme la mano ¿Algún otro extranjero? El caballero de este lado Este H, ya pensé que era un reflector Porque no Perdón, perdón, papi Casado ¿De dónde nos visita, papi? De Italia Ah, pinche cara de tlacuache De Italia Bienvenido, amigo de Italia Nueva Italia Bienvenido Casado, soltero Casado Todavía no se casa Eso, chingado Bienvenido ¿De dónde, papi? ¿De dónde? Sinaloa Muy bien ¿De dónde, señora? ¿Eh? No la escucho De Tijuana Bienvenida, señora ¿Con quién viene? Sola Pues nadie la quiere, señora Por eso Ay, señor Bienvenida, amiga de Tijuana Bienvenida ¿Alguien más que no sabe por acá? ¿Algún otro extranjero? La mierda ¿De qué lado? ¿De dónde? ¿De dónde? Culiacán Ah, chingado Puro pinche extranjero ¿De dónde, amigo de la barba? De Nesa Chale, cari Puro pinche vato loco Bienvenido, amigo de Nesa ¿Qué parte de Nesa? Del mero estadio Eso, chingado ¿Con quién vienes, güey? Solo Solo, mamá Sí, estás bien culero Señoras y señores Vamos a hacer una cosa Voy a regalar dos tics de cerveza Pero para regalarlos Necesito a un caballero Que quiera pasar a cotorrear Para llevarse los dos tics de cerveza De volada A un caballero Que diga Vago, yo quiero cotorrear Para llevarme los dos tics de cerveza ¿Quién dice yo? Amigo Gonzalo Si me puedes facilitar los dos Eso, ya los tenemos ahí Gracias Ahí está el primero Vente, güey Eso, chingo Vente de este lado Aviéntate de la grada Chinga su madre Deja de tomar Pendejo Vente, vente Ahí encárgale, güey Y ahorita te la den Ahí está el primero Otro caballero Que quiera pasar a cotorrear ¿Quién dice yo? ¿Algún otro caballero? Ahí está el segundo Véndase al caballero Eso, chingo Correle, hijo Correle ¿Dónde está el segundo? ¿Quién más? Vente, güey Vente, papi Eso, chingo Vente de este lado Mi hermano, ¿no? Bueno, ya tengo uno Otro caballero Que quiera pasar a cotorrear Son dos tics de cerveza ¿Quién dice yo? Rápido, rápido ¿Dónde? ¿Tú? Ahí, güey Los de mi rancho Eso, chingo Bien Bienvenido, güey Bienvenido, papi Bienvenido ¿Y cómo te llamas? ¿Randal? ¿Randal? ¿Casado, soltero? ¿Soltero? ¿Con quién vienes? Con mi mamá Ay, cargurita Bien, bien, papi Bien, bien, bien Ay, güey Hasta me espanto Bienvenido, mi hermano ¿Tu nombre? Antonio César Antonio ¿De dónde nos visitas? ¿De aquí? ¿De la chico casa, güey? Bienvenido, amigo De este lado, mi hermano De este lado tenemos a... ¿Ternal? Juan Diego Juan Diego Bienvenido, Juan ¿Tu nombre? Iván Iván ¿De dónde nos visitas? Estado de México Del Estado de México ¿Con quién vienes? Con tu esposa Que no te dé pena, güey Yo también cometí esa estupidez Levante la mano A la esposa de esta cosa Que no le dé pena A la güera A la güera Esa chingado Este... Soltero dices, ¿verdad? De este lado, mi hermano Por favor Soltero Casado Viudo Soltero, carnal Soltero El único casado El único pendejo Vale, madre Ok, ok No pasa nada, chingado ¿A qué te dedicas, mi hermano? Campesino Campesino Estudiante Estudiante ¿Qué estudias? La prepa ¿La prepa? ¿En qué año estás? ¿Segundo? Pendejo 2023 ¿Qué te dedicas, mi hijo? Ganadero Ganadero Eso, ganadero ¿Tienes una torada? Sí En el culo No es cierto ¿A qué te dedicas, güey? Comerciante Comerciante ¿Qué comercias? Picio Picio Eso, güey Ok, el que lo haga bien de los cuatro Se va a llevar dos cintas de cerveza Pongan atención Vamos a hacer una cosa El que lo haga bien Se lleva dos cintas de cerveza Ok, como en la escuela Pongan atención ¡Firmes! ¡Ya! ¡Firmes ya! ¡Saludar! ¡Ya! ¡Braso, mi mamá! ¿Dónde está la bandera? ¿Ustedes dos, pendejos? Saluden a la gente, güey Yo me imagino Cuando llegue ese güey con su vieja Ya llegué, vieja ¡Firmes ya! A la gente ¡Saludar! ¡Ya! Bien, bien ¡Firmes ya! ¡Blanco, derecho! ¡Ya! ¡Tu derecha, pendejo! ¡Maldita escuela de gobierno! ¡La verdad es esta! ¡Blanco, derecho! ¡Ya! ¡Ay, sus culitos! ¡Media vuelta! ¡Ya! Pongan atención ¡Paso redoblado! ¡Ya! Pongan atención Le estoy diciendo ¡Paso redoblado! ¡Chile su madre! ¡Ele! ¡Firmense! ¡Paso redoblado! ¡Ya! ¡Aguas con los del teletón, güey! Bien, bien Pásenle a su lugar Bien, bien, bien Muy bien Esto es muy sencillo Lo que vamos a hacer Pongan atención Este... ¿Qué vas a bailar? ¿Poco? ¿Poco? ¿Simón? ¿Simón? ¿Más o menos? Leve Leve, ok El que lo haga bien Se va a llevar El primer punto Pero ojo Pongan atención, eh Pongan muchísima atención El que no lo haga El que no lo haga O se equivoque ¡Galleta! ¿Ok? El que no lo haga O se equivoque ¡Galleta! ¿Ok? Explícale al flaco No lo vayas a desarmar, güey ¡Chile! No argumento a la desnutrición No, no, mis Ok El que no lo haga O se equivoque ¡Galleta! ¡Chile! 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 Con dos El que no lo haga O se equivoque ¡Galleta! Eso Dásele al flaco Explícale a ese güey El que no lo haga O se equivoque ¡Ay, ternurita! El que no lo haga O se equivoque ¡Chile! Eso Dásele Quítate la chamarra Sí Que siento Chingadazo No, no, no Nada más la chamarra Nada más la chamarra Ok No, a ti no te la chingan, güey No te preocupes Eso Agárrala, papi Ya, agárrala El que no lo haga O se equivoque ¡Galleta! El que no lo haga O se equivoque Te vas a equivocar Puturita, eh Ahora sí Tú explica Ya no te tocó a nadie ¿Qué buscas, pendejo? Ya no te tocó a nadie No, a mí estás pendejo Aquí Aquí es lo que diga la gente El pueblo manda ¿Verdad, Camino? Sí Pinches culeres Para que vean que también Entra el desnidio El que no lo haga O se equivoque Despacito El que no lo haga O se... ¡Qué pendejo! El que no lo haga O se equivoque Hasta la leche se me cortó Pendejo de los toros Ahí no vas a vender Pendejo a la gente Por eso no vendes Amigos de los toros Por eso no vendes Mira Maldita marihuana Ok Ya entendimos Lo que vamos a hacer Ok Ahí están los dos Fíjense Esto vale eso, chido Estás guapo Uy Nomás te hace a la cara Ok Señoras y señores Este, dijiste que te llamas Antonio Antonio Ya lo vas a hacer Antonio A partir de ahorita Vas a hacer el chipotín Ok Vamos a hacer una cosa El que les guste Como lo hace mejor Le regalan ese fuerte aplauso Y se lleva el primer punto Ok Empezamos con Antonio Que es el chipotín Ok Ahora sí amigos de la banda Un palcecito Si pueden por favor Echa de ganas Y el chipotín lo hace Así Músicas Maestros Bien Bien Le echaste ganas Chipotín Bien Bien Chipotín Y el piterista Lo hace Así Así Músicas Maestros Ahí está Eso Chipotín Chipotín Pitirijas Y el Randall Pitirijas Juan Diego Bienvenido Juan Diego Yo soy La Virgen Mariana Ok Ya lo vas a hacer Juan Diego Ahora vas a hacer Elberijas ¿Va? Y el piterista Lo hace Así Músicas Maestros ¡Vamos! ¡Vamos! Señor, señores, si que el discurso lo hace Así, música, maestro Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya se te pegó Mucho creo Muy bien ahora vamos a ver quién se lleva el primer punto aplausos para el chipotín aplausos para el pitirijas aplausos para el verijas aplausos para el cara de culo está entre el cara de culo y el pitirijas, vamos a ver aplausos para el pitirijas para el cara de culo vente, llevas el primer punto pero eso no quiere decir que ya ganaste vente pitirijas chipotín, atrás de él no le vayas a hacer nada y tú atrás de él, señoras y señores vamos a hacer de cuenta que realmente estamos en unos 15 años, ellos van a ser los chambelanes, yo la quinceañera y ustedes la bola de gorrones mi nombre de quinceañera va a ser Juanita Juanita del hoyo aguado vamos a hacer una cosa un six va a ser para uno de ellos y el otro six para la gente más desmadrosa así es que la porra más chingona también se lleva six de cerveza cuando empiece la música todos Juanita Juanita chinga tu madre bueno eso no nada más Juanita pongan atención les voy a enseñar los pasos a los cuatro lo hacemos todos por favor a la cuenta si dice adelante a un lado para atrás adelante 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 a un lado para atrás adelante y vamos a llegar a un pinche el aplauso para la quinceañera señoras señores pero no puedo hacer quinceañera si no tengo vestido ay lo que hay que hacer para tragar verdad que Dios pero bien me lo dijo mi madre estudia pendejo estudia que no vas a terminar metiendo poritos y por favor le pedimos a los padrinos de velación que pasen los padrinos de velación señor Gonzalo yo padrino de velación ¿cuál padrino de velación tu pendejo? ay maldita marihuana que te ha hecho daño bueno ya está el vestido ya no déjame peñer no le chiflen no le chiflen no le chiflen a ver si me van a chiflar todos parejitos a la cuenta de tres va una dos tres ahora si me la van a mentar todos parejitos para que se te chingó va una dos tres que bonito se oye ahora chinga a su madre que me lamentó pues si ni modo que yo solo no chinga falta la corona la corona aguanta tapatillas la otra una pregunta mujeres ¿me veo ridícula? ¿sí? así se ven pendejas así se ven recuerden que la porra más chingona también se lleva sigues de cerveza ok música maestros esa porra esa porra que los chingón ahora Ahora. Y como dicen los gringos, I love you, ese chiquihuito. Ahora van a venir los cuatro. Me van a tomar de los tobillos para arriba. Y una vuelta, ¿ok? Fuerte el aplauso para los amigos de la banda. Fuerte el aplauso que se la están rifando. Muchísimas gracias, mis hermanos. Eso es chida. Pídese, échale ganas a tu pendejo, ¿eh? Música, maestro. Aplauso para la pinzadera. Ahora vamos a ver con quién bailó primero. Porque no quiero que piensen que quiero bailar con el de México. Vas, güerito, pinche cachete, se laiga, viuda. Lo vamos a hacer a la suerte y con los ojos cerrados para que vean que no hay trapa, ¿ok? Y dice, de tin, marín, dedo, pingüe, cúcara, máscara, títere, fue. Yo no fui, fue, tete. Pégale, pégale, que el merito fue. Mira lo que te trajo Santa Claus. Chocomil y Pancho Pantera. Oigan, oigan, primero venlo contigo. Luego tú. Luego tú. Y al último tú. Eres un plato fuerte, papi. Chico, no estamos allá, güey. Saludos para mis hermanas. La pata, la peta, la pita, la pota y la lulú. Ok. Un saludo también para el reflector que se paró. Dichoso tú y tu novia que te quiere y que te adora. Porque a ti ya ni el peine se te atona. Bueno, cuando arriba lo digo, ¿de Italia o de dónde? De Italia, no mames. Del centro de Guajua, no mames. Pa' mí que eres el molino, güey. Ok. Va, música para eso. ¡Esa huele no se escucha! ¡Esa huele no se escucha! ¡Esa huele no se escucha! ¡Ah! ¡Regresamelo, papá! ¡Con música, maestro! ¡Esa huele no se escucha! ¡Suscríbete! 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 entre ser humano y pavo real, bienvenido mi hermano, ok, mira, te voy a pedir un minuto de tu atención, solo uno, mira, yo no soy de aquí, soy de allá, allá de donde vengo está muy lejos, y mira, quiero que me regales solo un minuto, te lo voy a pedir de esta manera, mira, te voy a pedir una cooperación, pero escúchame, la cooperación es siempre cuando tú creas que mi trabajo vale la pena, si crees que mi trabajo no vale la pena, no me regales nada, un día mi padre me dijo, hijo, hay que ganarse el dinero con el sudor de la frente, a mí me está sudando otra cosa y no llevo animados, te voy a hacer una pregunta y quiero que me la contestes con todo tu corazón, ¿te estás divirtiendo, sí o no? ¡Sí! A ver, les pregunté a todos, ¿están divirtiendo, sí o no? ¡Sí! Mira, quiero ver quién es la primera persona que levanta la mano y me dice, va Juanita, yo me estoy divirtiendo y yo te puedo regalar este billete, ¿de acuerdo? No me interesa, lo que me interesa es que lo compartas de corazón y que salga de buena gana, va, vamos a ver la animación de la gente, quien dice, va, yo te puedo regalar esta cooperación, levántame la mano, vamos a ver, mira, al amigo de México, ¿cuánto me regalas, mi hermano? Ahí está la gente que valora, muchísimas gracias, ¿cuánto me regalas por mí? Mira, 50 pesos, gracias mi hermano, Dios te bendiga, ahí está, ¿quién me levanta la mano y me dice, va, mira, un niño, córrele hijo, córrele que te ganan, eso, chingada, ahí está, otros 20, ve con mamá, dile que al rato voy, a mi casa, yo no conozco a la señora del niño, chingado, ahí está, ¿quién me levanta la mano y me dice, va, güey, yo te puedo regalar, mira, ahí está la gente que valora el trabajo, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, papi, al señor Gonzalo Asunción, solicita su presencia, atrás del escenario, por favor, ahí está, ¿me regala? 270, muchas gracias, papi, ¿no trae más? No, no es cierto, no se la crea, ahí está, ¿dónde, loca? Ay, perdón, papito, ahí está, 50, ¿le faltan 220? No, no es cierto, muchísimas gracias, pásamelo, papito, gracias, ahí está, otro 50, de este lado, ¿cuánto me regala? Mira, otro 50, de este lado, otro 50, de este lado, puro chorizo, va, 50, gracias, ahí está, dólares, 10 dólares, este sí no me lo van a cambiar, pero ya están bien feos, no mames, ahí está, 10 dólares, muchísimas gracias, mira, otros 20, de verdad, mira, te voy a hacer directo, el dinero que recolecto no es para mí, es para una noble causa, es para una de mis hijas, la verdad, mi hija necesita que le compre un tanque de oxígeno, y tú con tu cooperación no puedes salir a comprarle el tanque de oxígeno y a salvarle la vida, ella al día miércoles se va a ir a Cancún a gocear, y con el tanque de oxígeno no voy a poder respirar de boca, que hay chica, yo nunca dije que estaba enferma, no mames, pues sí, ahí está el amigo de este lado, si pásamelo señor, por favor, gracias, amigo, gracias, ahí está, otro 50, de verdad, muchísimas gracias, ahí está, un trago de tequila, de esta pelada, yo también lo chingo, sí, el favor completo, no chingue, ahí está, 200, gracias, papito, de este lado, no traes, ok, no te preocupes, a la vuelta, rápido, tú reflejó, gracias, mi reino, gracias, una serpente, estaba, me das el favor completo, papi, ay, maldita marihuana, gracias, gracias, otros 20, muchísimas gracias, 10, muchísimas gracias, ahí está, sí, para la 7, ¿por qué? Gracias, gracias, dámelo con mi cabeza, muchísimas gracias, gracias señora, ahí está, mira, la señora, ya grande, me regala 40 barros, gracias, mira, otros 20, de este lado, gracias, aplausos para él, para él, para él, para él, ya maldito, madre, pendejo, está entre ellos dos, a ver, aplausos para él, para él, para él, amigo, este, amigo, este, ¿dónde está el patrón? ¿Dónde está Gonzalo? ¿Gonzalo? ¿Es Gonzalo González? Gonzalo González, Gonzalo González, porque goza cuando él no sale, ok, bueno, tenemos, este, amigo, este, a ver, tú pecas, ayúdame, güey, vente, vente, ya sabe que estás haciendo el pendejo ahí sentado, este, escucha bien, güey, ¿a quién le aplauden más? Y ese se lleva el cigs de cerveza, ok, ¿aplausos para él? El tío tiene los gritos, puros aplausos, ¿aplausos para él? A ver, ¿otra vez a él? ¿Al de México? ¿Uno y uno y a la chingada? Ahora bien, agárrense a ustedes con los niños. Ay, te amo, pinche gato, güey. Ok, a ver, ¿cuáles son los cigs de cerveza? Sí, luego no vas a ver, a ver, aplausos para él. ¿Para él? Ahí está, sí, chinga su madre, uno y uno, pues, ¿cuál es el pedo? Esa chinga, te acaban de ganar el cigs. Esto es para que vean que nosotros sí damos el regalo, los premios, ¿cuá? Porque luego dicen, es que no dan nada esos galles, y ahí está. En veces, ahí está, fuerte el aplauso para los caballos, fuerte el aplauso. Muchísimas gracias. Señoras y señores, también, antes que nada, mira, te quiero pedir otro fuerte aplauso, no para mí. Tiena, para la persona que lleva todo el programa y a veces no se le toma en cuenta que es al narrador. ¡Fuerte el aplauso para él, que se oiga bonito! A los amigos del ingeniero del audio, a los amigos de la banda, muchísimas gracias. Gracias, también, este, a la persona que se encargó de que yo viniera, al amigo Gonzalo, que por ahí anda ya dando el rock and roll. Fuerte el aplauso para ellos, también a los amigos del ayuntamiento, a la amiga presidenta, muchísimas gracias por confiar en un servidor. Vamos a continuar con las montas, porque todavía faltan más montas, quiero que se sigan divirtiendo. Mi nombre es Lo de Menos, con el último de tus aplausos me das a entender qué tanto te gustó mi trabajo. Muchísimas gracias. Dios te bendiga, señores y señores. Paso, algo muy importante. Voy a pasar a tu lugar para la gente que no ha cooperado. Si gustas compartir un pedazo de pan para llevar a mi casa, de parte de mi familia y un servidor, te doy las gracias. Dios te bendiga, síguete divirtiendo. Mi nombre es Roy, la perra sucia. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. ¡Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, muchachos! ¡Saludos, compa! Desde Gatlima. ¡Vámonos! ¡Halamos del toro, se llama la rabia, muchachos! Y en el escenario, ¡así suena la banda aventurera! ¡Ajá, ojá! ¡Ajá! ¡Si quiero el audio que se ha sentado 7000 caballos para ti viejon! ¡Saluditos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ajá, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Allá estaremos notando El saludo para todos los paisanos Radicados allá En diferentes partes De la buena marisena Saludos paisanos, vámonos Todo listo muchachos Todo listo Listo muchachos Ahí llama la rabia La moneda del aire Vuelta muchachos, ahí está Ahí está la salida, el reparo La vuelta, la vuelta, la vuelta Qué bárbaro, qué jugada Izquierda, derecha El reparo, porque no le aplauden Porque no le aplauden Porque no le aplauden Qué bárbaro Señoras y señores Ahí va el tibetor Vamos juntos por el tiempo Vemos los cabezales Vemos los cabezales Vemos los cabezales Vemos los cabezales Lázalo, lázalo Lázalo, lázalo 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 Jálalo, lázalo, lázalo Jálalo, lázalo Pedálo Tomá el brazo Ayúdalo 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 Por vida de mi hermosa Jálalo, aplágalo, jálalo, jálalo Jálalo, jálalo, jálalo Épale, épale, épale El aplauso, el aplauso, el aplauso El aplauso El aplauso Señoras y señores Lo que bien se aprende nunca se olvida Con sus mejores tiempos Véngase Juanito Véngase Juanito Asunción Véngase Juanito Asunción Véngase compas un besor Con sus mejores tiempos compadre Chulada viejo, chulada Vámonos Juanito También el paisano merece el aplauso El amigo Juanito Asunción Que bárbaro, que bárbaro muchachos Ahí estrechamos las manos Estrechamos las manos Del jinete muchachos Qué jugada Qué jugada Ahí por ahí compadre Adelante, adelante El aplauso para jinete ganadero Muchas felicidades Viento viejo Y ahora sí damas y caballeros El grito de las mujeres tóxicos No manchen señores Échenle ganas La sacan al jaripeo y como vienen Ay, malditas hemorroides No me dejan vivir Te hagan ese problema Pónganle actitud Mi jacera Ay, tengo granos en mi cola Qué pedo Así Échale ganas Para divertirte Queremos gente que se venga a cotorrear Mira Si le debes a Coppel No te preocupes Le debes a Electra No te preocupes Bebe la tele El refrigerador No te preocupes No te preocupes Que se preocupen esos pendejos Pa' qué nos prestan Mira, sal a divertirte ¿Sí o no, abuelita? Porque todos los que estamos aquí Algún día nos vamos a morir Y te mueres solo ¿Qué pasó? Y del otro lado una voz que te dice Hola, mi amor ¿Estás ocupado? Y tú Sí, licenciado Estoy con la familia Ya me daste la clave Licenciado Y del otro lado Te amo Y tú Yo también lo estimo, licenciado Listo, muchachos Montamos reparos Montamos reparos Ahí va, compadre Ahí va Lleva tus ganas De hoy dar el encártel a la rata Jalicenguela Es la policía de los ganas Tres La policía Y la policía ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Lo hacemos? Cerquete. Ahí está, sacó los espectadores. Los corridos málicos. Se extraña demasiado al general en la matita del camino. La capita en la escura también no está sola porque aquí siguen sus hijos. Es el género, él sí lo era. Irse para las sierras, hijo aquí lo ordena. Un guerrero me pararon en mi carro porque andaba velozmente. Nos dijeron a que andamos patrullando 24-7. No se asusten si tiran retenes. Y menos si cargan las bolas de JG. ¡Vamos, viste! ¡Viste! Los menores ya se volvieron mayores y lo que les doy es gente. Esta vida no viene con instrucciones ni desde ese jefe. Uno es bravo y el otro es más. Son dos hermanos. Uno es San Pedro y el otro es Ibar. En Culiacana sólo les hablaremos porque no está permitido. Ese día nos lo pinta los de rojo porque son todos los hijos de la montaña. Y eran los lletos. Y todos vienen firmados por JG. y los de rojo. ¡Vamos, compadre! Este es la banda La Aventurera. Con puros corridos. Los dueños bélicos. Sí, señor. Dueño cumplido. Derracho el cajoncito. Viene enseguida, compadre. Dueño cumplido. Viene por ahí para mi compa El Flaco. Así que sueño cumplido, compadre. Bueno, señoras, señores. Sí, señoras. Desecuando. Y cuando comina el muñoz. Que ya se que no duerme. Porque ya el sueño cumplido. Ya está apretado. Ya está listo. Ya tiene todo la quinceañera. No más le falta el chambelal. Venga, semifleco. Apriete la aventurera. Listo, muchachos Gracias, caro Aguántaselo, aguántaselo Fuerte, fuerte, fuerte Ahí está, muchachos Dos y tres reparos Dos y tres reparos Del sueño cumplido No hemos suerte para el hombro honrado No hemos suerte para el hombro honrado No hemos suerte para mi jinete Muchachos Y hoy he visto volar muchos jinetes Del lomo de este toro El sueño cumplido Bueno, mis amigos, señoras y señores Pégala por ahí, compadre Esta es la fiesta, la fiesta de enero, la fiesta del patrón, la fiesta de sapo, sí señor, la fiesta de San Sebastián Martín, sí señor. Vamos a ver, la fócalo mucho, que le aguante el vijinete, agárrenlo bonita vijinete, agárrenlo por aire, fuerte, 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 ahí está, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ahí está, ya se fue, le tiró los dientes, le tiró los dientes, le tiró los dientes, que bárbaro, ayúdalo, ayúdalo, está noqueado, está noqueado, le llegó a pegar arriba, le llegó a pegar arriba, el aplauso es para Zapotizlán Palmas, sí señor, gracias, gracias compadre Chalo, gracias compadre Juanito, gracias Larencia, gracias Motosierra con sus jinetes, gracias Zapotizlán Palmas, banda Venturera, alcanzamos Emma, aguántame, aguántame. Aguántame, aguántame, que le vamos a llevar por ahí, un poquito de alcohol por ahí, a mi compa Alegre. Si no, se lo podemos juntar, que se lo tome compa, vamos a ver, espérame. Ahora un poquito del espacio compadre. El toro sí le llegó a pegar ahí arriba. Como a recorriendo el mundo Yo soy un alma sin sueño A ver, no me espantará Tú a mí en la vida es un sueño Yo tomo cuanto yo quiero Yo tomo cuanto yo quiero Y esto soy muy sincero Yo soy como las gaviotas La verdad, de puerto a puerto Yo sé que la vida es corta A mí que también la debo El día no se llaman No me voy a dejar, no me voy a dejar Hay que darle justo a nuestro La vida pronto ya no va Lo que pasó es que no No va a ser recuerdo Bambas me voy a llevar A votre COVID a llevarse ¿Qué nos vamos a llevar, compadre? Nada, 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 compadre A tu�ulo de tierra ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A los que les gusta salir en la tele! ¡Estoy patrocinando! ¡A la familia Asunción! ¡Aquí para... ¡Ajá! ¡Sí! ¡Para ellas! ¡A la familia Asunción! Gracias a todos por la cámara... Esto... ¿Se ven que esta bien aquí los tacos? por qué mucha gente no? Puedo decir que volví, porque siento que yo, el día que me perdí, me convierte en un día, pero nunca así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué quieres? Vete de una vez, la puerta es grande y si no cabes, ¿por qué te largues? Tuvo la pared, tus postellas de tequila y un cigarro, para que tú y tus desprecios a mí me hagan los mandados. Bienvenidos a Zopoiclán, el pariente, ahí nos mandamos muchos saludos. Aquí andamos hermano, saludos para Zopoiclán Palmas, para toda la gente que nos acompaña. Gracias señores, es la primera carrera, estamos viendo que nos unieron completamente por ahí, la cámara que está dando nos agarró a través de Zopoiclán, así es esto, no se desprecumen porque así pasa. Vamos a recuperar la siguiente carrera, la siguiente viento vamos a ver a quién es el primer trujador de esta carrera, de esta primera carrera, aquí es la Camila, contra la Rosario, no se ve quién fue, yo les iba a ayudar. Más palabras aquí para el organizador, el evento. Bueno, les damos las gracias a todos los invitados, que vinieron a las carreras de caballos aquí en Zopoiclán Palmas, en 2023, y esperemos que se sientan satisfechos, y estén contentos en su pueblo de Zopoiclán Palmas. Así, bienvenido a todos los que vinieron con los caballos, y la gente que está participando del evento. Muchas gracias. Y así nos vemos, ¿no? ¿Lo echamos? Ah, sí, pues sí. Gracias. Ahora te lo puedo pintar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. A los pequeños que no se atraviesen, amigos, eviten accidentes, no suéntenle a sus pequeñitos, por favor, ya que pueden alcanzar callos allá innecesarios a los pequeños, a los adultos mayores, ya que los caballos vienen corriendo fuertemente y se pueden atravesar los cargos de semana. Así que, señores, la recomendación para esta calle. Vamos a pasarla bien y bonito, vamos a visitarles los dos con la chela, pero sin accidentes, ¿verdad? De los que no estamos en el corazón. No, 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 no. Un beso para la mujer que amo, ¿verdad? Un beso para la mujer que amo, sabe quién es, no lo ando divulgando. mi corazón siempre la llevo mi viejita no se vaya de mi lado navego en el aire y me llaman el monstruo me han de conocer vamos a Rancho El Cajoncito aquí la encontramos aquí a la carrera de caballo un saludo para especial que hoy esta tarde donde estaremos aquí en la cancha otra vez jugando a los toros invita a quien invita a Rancho El Cajoncito hoy estaremos ahí en el Rancho Cajoncito en el Caripeo 2023 aquí con la familia disfrutando la carrera de caballo aquí con la familia disfrutando la carrera de caballo aquí con la familia disfrutando la carrera de caballo ¿la familia quién? ¿la familia quién? la familia a 150 pesos a 70 pesos los cigarros a 8 el agua a 15 pesos el refresco a 20 y la cajetilla de cigarros a 80 pesos corona y coronita siempre presentes en los mejores eventos por una extra bien fría con sal y limón ¿quién saben? dos dólares vamos a ver comares por ahí vayan escogiendo su mejor ejemplar el mejor ejemplar para esta tarde para esta segunda carrera de la tarde vámonos revientes el tema primo vamos ¿quién te va a estar con el barrio? no sé qué es que nadie en la parte me trató a quien me van a acusar me devalo en tapo pero vate al lado aunque no voy a restaurar Música para que usted venga y haga la mejor opuesta, recuerde que la moneda está en el aire nada es para nadie hasta que pase la carrera ahí están dos mil a la barbie, ahí está el caballo dos mil al caballo doscientos a la barbie a ver ahí ustedes los cárcense solos ustedes están en su madre hay dos mil al caballo Mario hay dos mil al caballo ya está casado los doscientos hay dos mil al caballo señores y señores y hay dos mil al caballo también hay doscientos aquí están agarrando el bandido también al caballo el bandido ya están otros mil pesetes hagan sus apuestas hagan sus apuestas hoy puede ser su día y hay dos mil al caballo 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 y muchas malas los recibe con los brazos abiertos aquí estamos de vivo y en directo Hoy por hoy lo mejor en eventos de carreras de caballo. ¡Échale música! Bueno, aquí vemos como el patrocinador, el corredor, aquí tenemos la preciosa de quién, el señor? Químico Abelino. El Químico Abelino, aquí nos va a dar una entrevista sobre cómo se usan las carreras, cómo se preparan los caballos, cómo se preparan las puertas para ser el corredor para que salga el caballo sin problemas. Aquí vemos al señor, ya aquí preparando la carrera del caballo, ya listo, preparado. Vamos a ver las indicaciones. Sí, normalmente la carrera de caballos parejeras se hacen en las festividades de las comunidades para engrandecer las fiestas patronales. Entonces aquí el señor Alfonso se encargó de organizar las carreras y nosotros lo apoyamos, puesto que hemos estado ya durante muchos años apoyando las carreras de caballos aquí en Zapotitlán. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Vámonos! 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 Pues ese es el ceremonial de la salida de una carrera parejera. Entonces ya fueron testigos de cómo se está jugando actualmente. Ok, muy bien. Ok, muy bien. ¡Gracias! 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 Y aquí vamos Para la gente De las manos callosas Para mis compas Los ganaderos Subiendo Al manzuelo Resenta Perro aventurero Subiendo Perro Al manzuelo Se van a quitar los guampos en el vuelo Pero mientras les sacoteamos Sonido Al manzuelo Al manzuelo Al manzuelo Colima Nayarit La gente de Oaxaca Manzuelo Pato Carreiro ¿A qué se presenta? ¿A qué rancho se presenta? Rancho Cajoncito Rancho Milano No, rancho Cajoncito Rancho Cajoncito ¿Cuántos paros de recorros Serán por el jugador? ¿Cuántos paros de recorros? 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 Debe estar bien ¿Vistos a quién? Estamos a todo el pueblo A todos los que tengan el gusto De Cuales Marintero Vamos a estar A ver Y estamos para Salud Vamos a estar Vivo ¡Hemos volado a todo! ¡Y un marido de bocata! ¡Fuelta y se fue! 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 ¡Vamos, chicos, muchachos! ¡Va a la ricompa! ¡Va a la ricompa, Chaparro de Tejo! Ahora, lesionarios, vamos a arrancar igual que ayer. Vamos a arrancar con la misma jugada, casi la misma jugada que ayer, compadre. Traemos la misma torada, compadre. Traemos torada por ahí, compadre, que estará haciendo por allá el mismo trabajo que los ejemplares de ayer. Así que, por ahí, compadre, hoy tenemos ya la jugada del coyotito. ¡Vamos, chicos! 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 que te acuerdas se me echaba y sonreía pensaría que le rogaba yo mentiras yo le ruego ese tiempo ya se acabó no es lo que preparamos por ahí un poquito más vamos a ver por ahí compadre estamos arrancando el año 2023 año nuevo, vida nueva y honorable ayuntamiento nuevo así que voy a hacer por allá mención por ahí compadre al final de de todos los nombres que yo mencione por allá acuario me preparo por allá una viana pero voy a mencionar a la ciudadana Inés Martínez Reyes hoy en este día compadre está con nosotros la nueva autoridad que es presidida por una mujer así que fuerte el aplauso para nuestra señora presidenta señoras y señores fuerte el aplauso aguanta aguanta voy a mencionar a todos compadre porque viene después jose jose longinos martínez síndico municipal damián reyes longinos regidor de hacienda aureliano cruz hernández de regidor de obras mario osorio asunción suplente de la regiduría de obras el odia lópez martínez regidora de salud el si cesario osorio suplente de la regiduría de salud después viene por ahí compadre déjame ver gabriela soriano martínez regidora de educación el día rafael lópez loyola regidor de ecología y cultura adelfo hernández garcía suplente de la regiduría de ecología y cultura patricia blanca hernández martínez presidenta del comisariado de bienes comunales después tenemos a francisco hernández martínez suplente del alcalde municipal tenemos después a jaime guadalupe lópez flores presidente del comité del partido tenemos a analidia reyes asunción mayordoma bernardina varela rodríguez segunda mayordoma y también tenemos por supuesto por ahí a la reina y sus princesas a las señoritas alexandra monterrosa de asunción la reina también por ahí le acompaña su mamá la señora enedina asunción santos también tenemos a la señorita princesa yerli cabaña neri su papá el señor efraim cabaña lópez su mamá monica neri del pilar y por último por ahí a la señorita princesa marlén reyes díaz su papá el señor jorge reyes zamora y su mamá la señora valvina díaz martínez para ellos el aplauso fuerte 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 y la diana muchachos este es el nuevo ayuntamiento de Zambuliclán Pando Oaxaca este es el nuevo ayuntamiento el nuevo ayuntamiento yo quiero que le brinden otro fuerte 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 para la cámara de viajera video de naciones que toma a su padre la cámara que estará llevando la luz de la fiesta 2023 a muchas partes de la república mexicana a los paisanos radicados allá en la unión americana compadre a todos los paisanos radicados allá en Carolina del Norte en Carolina del Sur en Virginia en Washington en Los Ángeles todos los hermanos migrantes todos los hermanos migrantes les aportan palmas de expertos en diferentes partes de la Unión Americana el zorro se llama el dragón rojo muchachos ya está listo ya está apretado el amigo Juan Pablo Asunción compadre voy jugando la sobrada para cerrar la feria sí señor viene el espinito de la sierra viene el espinito de la sierra acá en la mixteca oaxaqueña en la mixteca oaxaqueña en la mixteca poca oiga sí señor puerta, puerta, puerta ayuta fuerza señor sí señor ahí está miren más miren más ahí está compas con iron y sigue sigue la rueda gente p Ahí está, alabramos, alabramos, muchachos, va a ir a barra, entraba a cierro, entraba a la izquierda, a la derecha, vámonos, que salga el aplauso, que salga el aplauso, muchachos. Ahí quedan las mueras.